Ay, 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 ay. Cuéntame, mamá. Te perdone. Eres tú quien me lo pide, si yo fui la culpable, hijo. No fuiste culpable de nada. Tu sacrificio de no decirme la verdad fue tu demostración más grande de cuánto me amas. Soportando en silencio, me asustó Esto te rompió No, no te juzgues tan severamente, hijo Yo te engañé Me ocultaste la verdad, que es muy distinto Pero lo hiciste por amor Yo solo quería que fueras feliz Y que tuvieras todo lo que yo no podía darte Me lo diste Sobre todo tu amor Rechazaba por la soberbia que cegaba mi corazón ¿Qué pudo hacer para que me perdones, mamá? Lo único que quiero es que recibas Lo que antes te obstinabas en el horario Perdóname por cada una de mis palabras duras Sí Por cada desprecio Por cada humillación Por cada humillación Por cada lágrima que lloraste por mí No sigas No recuerdes el pasado Ahora eres mi hijo Y has vuelto a mis brazos Mamá La más dulce La más buena Es que groso Es incomparable No No soy la mejor Soy igual a todas las mujeres Que aman a sus hijos Que aman a sus hijos Nadie como tú, mamá Gracias por seguir queriéndome a pesar de como fue Voy a pedirte perdón día a día Con mis ojos que huían de tu mirada Con mi boca que decían palabras que te lastimaban y que te ríen Quiero curar una a una las heridas que te hice Con los besos y las caricias que nunca te di Los besos y las caricias que me estás dando ahora Valen por lo que pudiste haberme dado toda la vida ¿Cómo pude ser tan ciego? Yo sé que vas a perdonarme porque tu corazón no conoce rincón Pero yo tengo que perdonarme a mí mismo Y no sé cuándo lo conseguiré Ahora 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 mismo, Diego Hijo mío Hijo mío Hijo mío Hijo mío Hijo mío Hijo mío Quiero que tú y yo volvamos juntos para que veas a Carolina y para que conozcas a tus nietos. Después vamos a la casa, ¿sí? No había pensado en eso. Ni siquiera en este momento que ha transformado mi vida. Y la mía. Por eso te pido que regresemos. Regresemos al sitio donde debimos haber sido muy felices. Como lo que somos. Madre. Hijo. Yo quería... Quiero permanecer aquí. Ayudar a estos niños que me quieren tanto, hijo. Todos te necesitamos, mamá. Sobre todo yo. No me privas de tu presencia, mamá. Dame tu perdón. Siempre cero. Sin tu paso. No las tengo. Entonces demuéstraselo. Vuelve con tu hijo. Lo has oído. Sí, todo. Yo creo que... que nunca en el encuentro ve una madre con su hijo. Me ha hecho tan feliz. El amor de Dios, Esperanza. No dudes. Por favor, mamá. Vamos. Cuando pasamos por el cunero, vi a tus bebés. Están preciosos. Parecen dos angelitos. Sí. Me aseguraron que más tarde me los traerán. Ay, si nosotros estamos felices, ¿cómo estarás tú, abuelita? No pensamos que fueran a hacer tan pronto. Pero qué enorme satisfacción nos has dado, hija. Te felicito por lo valiente que fuiste. Y sobre todo porque tú y los niños se encuentran perfectamente. La sorpresa que debes haber tenido cuando te dijeron que eran niño y niña. Imagínense. A mí me ilusionaba que fueran niñas porque son más tiernas y apegadas a su mamá. Sin embargo, después de mi reconciliación con Diego, me dije ojalá sean niños. Y perpetúen el apellido de su padre. Así que Dios me llenó de dicha dándome uno de cada uno. Y a propósito, ¿dónde está tu marido? Pues no se los podría decir con certeza. Pero presiento lo que está tratando de hacer. ¿Papá? Soy yo. Jessica, hablaste en el mejor momento. Quiero darte la buena noticia de que ya eres tía. No me digas. Ay, pero si apenas ayer fue la boda. Para que veas, toda la dicha vino en el curso de 24 horas. Pues te felicito mucho, papá. Gracias, mi amor. Te quiero tanto. Ahora te paso a tu mamá y espero verte pronto. Te necesitamos a nuestro lado, mi cielo. Mi amor. Mamá, ¿empiezas a ver las cosas de otro modo? Hijita. No sabes lo que tus palabras significan para nosotros. Ay, Dios mío, amor. ¿Cómo estás? Ay, mamá. Mi hija. Ay, Carolina. Tus hijos. Mis nietos. Mis nietos. Ay, papá. Tan fija. Tan feliz. Tan feliz, hija mía. Ay, mi amor. No. No. Mi hija. Su mentira. La mentira. Esta mentira. Brotó de tus labios. Y aunque yo sabrá. La que tiene que pedirles perdón a todos ustedes. Perdón por haber mantenido esta mentira tantos años. Y que tanto daño nos hizo a Diego y a mí. Me negaba a aceptar el amor que me dabas a cada momento. Pero lo haces ahora, hijo. Cuando puedes disfrutar de la verdad que había en esta mentira mía. Que eres hermano de tus hermanos. Y que todos son mis hijos. Más que de nadie, Esperanza. A Diego le diste la vida. Y a nosotros, el amor de madre que conocimos por ti. Que sentimos por ti. Mi Fabricio.